Música Camino Extremo tiene grandes eventos de parte de Dios para ti Porque orar es platicar con Dios En Camino Extremo tenemos muchas oportunidades de estar en la presencia de Dios Inicia tu día con la oración, todos unánimes juntos, de lunes a viernes, en vivo, de 6.30 a 7 am O a cualquier hora del día, desde tu computadora en la página www.caminoextremo.org O en tu dispositivo móvil en la aplicación Oración CX También te invitamos a que te conectes a la oración de intercesión online Clama a mí Lo único que tienes que hacer es entrar a la página www.caminoextremo.org Y darle clic al botón de la oración de intercesión Donde encontrarás el link para unirte a la oración en vivo Todos los miércoles de 8 pm a 9 pm Y los viernes a la velada de oración de 9 pm a 12 am No te pierdas la oportunidad de pasar un tiempo especial en la presencia de Dios Orando e intercediendo Por nuestras familias Por nuestra salud Nuestra economía Nuestra congregación Camino Extremo Y por México Únete Segunda de Corintios 9-7 Cada uno dé como propuso en su corazón No con tristeza ni por necesidad Porque Dios ama al dador alegre En la página web de Camino Extremo Está un apartado que dice ofrendar Ahí puedes encontrar cómo hacerlo A través de una transferencia interbancaria O depósito bancario Que Dios te bendiga Continuamos Vamos a empezar Te voy a pedir De favor que puedas Abrir tu Biblia Acompáñame ahí a abrir tu Biblia Vamos a abrir El libro de Josué Josué es el sexto libro de la Biblia Y vamos a abrir el capítulo Número 1 Josué 1 Y vamos a leer a partir del versículo número 5 Cuando lo tengas te voy a pedir de favor Si me dices un fuerte Amén El título de la predicación del día de hoy Es Nadie te podrá hacer frente ¿Quién dice amén? Amén Vamos a poner nuestros ojos Y toda nuestra atención A partir del versículo número 5 Tremendas promesas Dice Nadie te podrá hacer frente En todos los días de tu vida Como estuve con Moisés Estaré contigo No te dejaré Ni te desampararé Esfuérzate Y sé valiente Porque tú Repartirás a este pueblo por heredad La tierra de la cual juré a sus padres Que la daría a ellos Versículo 7 Solamente esfuérzate Y sé muy valiente Para cuidar de hacer Conforme a toda la ley Que mi siervo Moisés te mandó No te apartes de ella Ni a diestra Ni a siniestra Para que seas prosperado En todas las cosas que Emprendas Amén Amén Gracias a Dios Hoy el mensaje de la palabra de Dios Hermanos Tiene dos Cosas Principalmente Y muy importantes Que tenemos que aprender El día de hoy La primera de ellas Es Acerca de lo sobrenatural Lo que Dios hace Lo que nosotros no somos Capaz de hacer Porque nos rebasa Nuestras fuerzas Tenemos límites Y es lo que nosotros No podemos hacer Lo sobrenatural Eso Lo hace Dios Y lo segundo Que hoy la palabra de Dios Nos quiere enseñar Por medio de ese mensaje Es Acerca de lo natural Lo que sí está a nuestro alcance Lo que sí nosotros podemos hacer Es decir Nuestra parte Dios siempre hace su parte Y eso tenemos que tener certeza Tenemos que tener seguridad Pero nosotros Tenemos que aprender A hacer nuestra parte Para poder ser bendecidos La palabra de Dios Siempre nos va a dar una instrucción Siempre nos va a dar esa enseñanza Es útil verdad Para enseñar Para corregir Para redarguir Para prepararnos Para toda buena obra Siempre va a haber una instrucción Extraordinaria Y clara para nosotros Pero lo más importante Es que nosotros Siempre que abramos La palabra de Dios La Biblia Tengamos que pedirle Al Espíritu Santo Que nos ayude A discernir A entender espiritualmente Lo que viene en ese mensaje De nada serviría Que nosotros leyéramos Esa instrucción Y no la entendiéramos espiritualmente Porque difícilmente La pondríamos por obra El que nos convence Para hacer ese tipo de situaciones Es el Espíritu Santo Cuando está sobre de nosotros Y si nosotros le decimos Con todo nuestro corazón Señor Abre mi entendimiento Ayúdame a comprender Lo que hoy Por medio de tu palabra Me quieres decir Señor Porque sé Indudablemente Que será de bendición Y cuando nosotros Entendemos Esos principios bíblicos Esas situaciones Bíblicas Que nos enseña espiritualmente El mensaje Es cuando nosotros Tenemos como resultado La bendición Si nosotros Movidos por la fe La fe En que tenemos A nuestro Padre Celestial Al Señor Jesucristo Que dio su vida Por nosotros En la cruz Y al Espíritu Santo Que es el que nos guía Movidos por esa fe Es que nosotros Vamos a poder Obedecer la palabra De Dios Dice su palabra Que la obediencia Trae bendición Y eso nunca cambia Eso siempre se va a dar Es una ley espiritual Si nosotros Obedecemos La palabra de Dios Hacemos su voluntad El resultado Para tu vida Y para mi vida Va a ser bendición En todas las áreas De nuestra vida En todas Y dice ahí La palabra de Dios Que seremos prosperados En todo Lo que emprendamos ¿Quién dice amén? Es importante Que nosotros Podamos salir bendecidos De este lugar Pero que nosotros Quieramos hacer nuestra parte Te voy a invitar A que podamos Anotar el punto Número uno De esta predicación Dice así Como estuve con Moisés Estaré contigo Te voy a compartir Una pequeña estrategia Por si te sirve Yo cuando escuchaba Leer la palabra de Dios A mi esposa Y yo no Ella ya venía camino Y yo no venía Yo no quería venir Yo no quería saber De los cristianos Yo no quería saber De nada Porque creí Que me iban a obligar O que me iban A prohibir cosas Pero siempre tenía Mi oído bien puesto En lo que estaba haciendo Mi esposa O en lo que leía Y en ella aprendí Que cada vez Que ella leía La palabra de Dios Ponía su nombre Cuando yo me acerqué A Dios Empecé a poner También mi nombre Ahí en la palabra De Dios Hermanos Experimentas Algo maravilloso Sientes que te está Hablando Dios A ti Eso es lo impresionante De la palabra de Dios Que es para todos Pero también es individual Es para mí Te comparto Ese pequeño testimonio Porque En ese título Dice Como estuve con Moisés Estaré contigo Alejandro Y eso yo así lo adopto Yo siento Yo siento que me está Hablando a mí Mi Padre Celestial Por medio de la Biblia Si tú lo adoptas así Cada vez que leas La palabra de Dios Créeme Vas a experimentar Cosas maravillosas Vamos a leer Para darle fundamento Bíblico A este título Solamente el versículo 5 Pon tus ojos Ahí en el versículo 5 Y te dice así Nadie te podrá Hacer frente En todos los días De tu vida Como estuve con Moisés Estaré contigo No te dejaré Ni te desampararé Aquí nos hace referencia A lo sobrenatural A lo que Dios hace Él puede Y tiene el poder Para hacer que nadie Nos haga frente No quiere decir Que no vamos a tener Dificultades Quiere decir Cuando dice Que nadie nos hará frente Es que nadie Va a salir en victoria En contra de nosotros Ni física Ni espiritualmente Él dice Nadie te podrá Hacer frente Es lo que hace Dios Lo sobrenatural Nosotros No podemos hacer eso Porque nosotros Somos limitados Nosotros no podemos Decirle a nuestros hijos Hija Yo te prometo Que nadie Te podrá hacer frente Porque soy limitado Puede venir Una circunstancia Difícil En la cual Yo no pueda Defenderla Pero Dios Dios no es limitado Él es poderoso Para hacer Y cumplir Todas sus promesas En nuestras vidas Esto es lo que hace Dios Porque tiene Una condición Maravillosa Que es ser Todopoderoso Él todo lo puede Lo que para nosotros Es imposible Para Dios Es posible Amén Él es especialista En hacer las cosas Imposibles Posibles En favor de la vida De sus hijos Y aquí no le está Prometiendo Ahí nosotros Estamos aprendiendo Qué es lo que hace Dios Lo sobrenatural Dios Ve nuestro porvenir Siempre Ve que viene Para nosotros Por delante Antes de que nosotros Lo veamos Él ve lo que va a pasar Mañana Pasado mañana En tu vida Y en mi vida En este pasaje bíblico Le estaba hablando A Josué Y le estaba diciendo Porque ya sabía Que venía ese porvenir Venían batallas Por delante Se tenía que enfrentar A ejércitos Donde había Unas murallas Según para los hombres Infranqueables Se iba a enfrentar A ejércitos Mucho más numerosos Que el ejército Que había ahí En el pueblo de Dios Él le dice Nadie te podrá Hacer frente En todos los días De tu vida Qué impresionante Seguridad nos da Dios Y en ese tiempo Le estaba hablando A Josué Pero hoy Hoy te está hablando A ti Y me está hablando A mí Tal vez nosotros Tenemos alguna adversidad Hoy en algún área De tu vida Y si tú crees Que hoy Dios Te está hablando A ti Por medio de su palabra Por medio de la Biblia Sabes qué Vas a salir Bendecido de aquí Porque sabrás Que la protección De Dios Va contigo Porque Él te protege Él te cuida Josué Como nos han enseñado Gracias a Dios Nuestros pastores Josué ya murió Y está en el reino De Dios Pero nosotros Hoy estamos aquí Y nos está hablando A nosotros Qué impresionante Es la palabra de Dios Porque es tan viva Eficaz Porque hoy También aplica Con nosotros La palabra de Dios No pasa de moda Se está cumpliendo También aquí Con nosotros Te está protegiendo Dios Y te está previniendo De lo que viene Por delante El objetivo Siempre es De este mensaje Que nosotros Seamos preparados Para las batallas Que vienen por delante O las batallas Que ya estás enfrentando En este momento Él está con nosotros Por su fidelidad Porque Él es fiel Él siempre cumple Sus promesas Qué va a hacer Nunca nos dejará Ni nos desamparará Desamparará Nuestro pastor Sado nos predicaba Hace ocho días Con los tiempos Peligrosos Nos decía Él es No es Él El que nos quita La protección Nosotros nos salimos De ella Hermanos Si tienes la protección De Dios Su presencia Su bendición Vamos a guardarla No hay que quedarnos Fuera de esa protección Porque Él nos está Porque Él nos está dando Esa victoria Él nos está prometiendo Que no nos dejará Ni nos desamparará Nosotros por muchos recursos O inteligencia Que tengamos Somos limitados En alguna adversidad Nosotros podemos Ser rebasados En alguna adversidad Nosotros podemos Perder las fuerzas Sentimos que ya No podemos más Pero Dios no Dios está ahí Con nosotros Un ejemplo es Cuando alguna persona Que tiene mucho dinero Y tiene Los medios Para llegar a un hospital De los De los muy costosos O tal vez a las medicinas También De mucho precio Pero en un momento Apremiante De salud Esa persona No tiene el poder Para con su dinero Salvarle la vida A un hijo A una hija Un esposo Una esposa A un padre O también puede ser Que tengamos Muchos estudios Que seamos muy Elocuentes Que seamos muy Inteligentes Pero en una situación Adversa En una batalla Que viene por delante O que estamos pasando Nos puede rebasar Nuestras capacidades Y la diferencia Y quiero hacer un paréntesis No es que esté mal Verdad Que tengan dinero O que tengan Mucha inteligencia Que bueno Porque eso también Dios quiere que la tengamos Para ver su gloria Aquí en esta tierra Pero la diferencia Es tener La presencia De Dios o no Si Dios va Con nosotros O no Porque Dios Incluso Por medio del sacrificio De nuestro Señor Jesucristo Venció a la muerte Ni la muerte Nos podrá hacer frente Hermanos Dice Pablo Que el morir Es ganancia ¿Por qué? Porque entramos Inmediatamente Al gozo De nuestro Señor Y se cumple Y se cumple verdaderamente El propósito Que tenemos Al haber sido creados Alabar Y adorar a Dios Eternamente Quiere decir Que ni contra la muerte Podemos perder Estando con Dios Es por eso Es importante Es importante Que nosotros Podamos creer Que hoy La palabra De Dios Está delante De ti Hermano Solamente Solamente Tú y Dios En esa intimidad Saben Qué batallas Estás pasando O tal vez A qué batalla Es a la que Nos vamos a enfrentar Imagínate A Josué Seguramente Enfrentó Murmuraciones Chismes Rebeldías Miedos Porque tal vez Algunos de los Que estaban ahí En el pueblo No creían O no querían Que él fuera el líder Pero Dios Le dijo Yo estaré contigo Como estuve Con Moisés Tú tal vez Te enfrentes A situaciones Familiares Seculares De salud Agárrate De esa promesa Dios no te dejará Ni te desamparará Vamos A anotar Por favor El punto Número dos El punto Número dos De esta hermosa Predicación Y dice Esfuérzate Y sé valiente Alejandro Yo te voy a invitar A que tú le pongas Tu nombre Esfuérzate Y sé valiente Alejandro Vamos a leer El versículo Número seis En el versículo Número seis Nos dice La palabra de Dios Esfuérzate Y sé valiente Porque tú Repartirás Una instrucción Tú Repartirás Nos dice La palabra de Dios A este pueblo Por heredad La tierra De la cual Juró a sus padres Juré a sus padres Que la daría A ellos Hoy poniéndola En nuestra vida La palabra de Dios Te está hablando A ti No le está hablando Al de al lado Ni al familiar Que no vino Ni al que todavía No es converso Te está hablando A ti Me está hablando A mí Y dice Y dice que yo Voy a repartir Que heredad Hermanos Las promesas Que vienen En la palabra De Dios La salvación A toda mi tierra La salvación A mi familia A mi descendencia A mis generaciones ¿Por qué? Porque Él No la prometió Que no la daría Y ahí es donde Nosotros podemos ver Que hay una instrucción Directa para nosotros Ahí es donde Podemos ver Que ahora De lo que se trata La palabra de Dios Es de que Lo que yo Si puedo hacer Lo natural Lo que yo Tengo que hacer Dios ya hizo Su parte Nos dijo Que nadie Nos podrá hacer frente Y que estará Con nosotros Y no nos dejará No nos desamparará Pero qué bendición Cuando Él Directamente Nos da una instrucción Porque sabe Que va a ser Para conquista En tu vida Y en mi vida Que va a ser Para victoria De generaciones Y generaciones Nosotros debemos ser Activos hermanos Debemos ser activos No pasivos Por eso nos da Una instrucción Josué ya tenía La victoria Asegurada Dios se lo estaba Prometiendo A ti y a mí También nos lo está Prometiendo Pero le dio Una instrucción Le dijo Repartirás Quiere decir Que no quiere Que estemos Quietos Quiere decir Que nosotros Debemos de ser Emprendedores Que no seamos Dados al ocio Que no seamos Ociosos Nos dice También que nosotros Debemos ser Astutos Audaces Para poder Ir a repartir A nuestras generaciones Y a nuestras familias Esa heredad Esas promesas Quiere decir Que no tenemos Que ser dados A la pereza Debemos de ser Siempre emprendedores Astutos Dios es bueno Y es misericordioso Mi hermano Él Si así Fuera su voluntad Él nos podría Bendecir Sin que nosotros Nos moviéramos Pero yo te pregunto ¿Qué padre sería ese? El que le dijera A su hijo No te esfuerces No seas valiente No te muevas Yo te daré todo No le podríamos Enseñar a esos hijos A poder enfrentarnos Problemas A depender de Dios A esforzarse A ser valiente No se los enseñaríamos Y es por eso Que Dios nos enseña A nosotros Porque es un padre bueno Y quiere que sus hijos Sean esforzados Y valientes Y hagan algo Para poder adquirir La bendición Que seamos nosotros Emprendedores Por eso nos da Esa instrucción Para que nosotros La ejecutemos Es importante Que nosotros Siempre tengamos En nuestro corazón El querer Como el hacer Que tengamos Esa fe suficiente Para que lo que yo Quiero lo haga Quiero ser un excelente Padre Hagámoslo Quiero ser un excelente Hijo Hagámoslo Quiero tener una excelente Salud Hagámoslo Queremos tener Una economía Estable Hagámoslo Él ya nos dijo Que estará con nosotros Nosotros tenemos Que hacer nuestra parte Cuando la palabra De Dios Nos dice Que la fe Sin obras Es muerta Se refiere Precisamente A eso A que cuando Dios Nos dice algo Lo hagamos Claro que lo que nos da La salvación Es creer En el sacrificio De nuestro Señor Jesucristo Nos da la salvación La vida eterna El perdón de pecados Claro que sí Y gloria a Dios Pero a lo que se refiere Aquí Que si nosotros No obedecemos La palabra de Dios Entonces Que pasaría Nuestra fe Sería muerta Porque no hacemos Obra No nos movemos Para poder Repartir Esa heredad Que Dios les dijo A nuestras familias A nuestra economía A nuestra salud A nuestras generaciones Debemos ser esforzados Y valientes Para imitar En todo A nuestro Padre Celestial Él todo lo que hace Lo hace con excelencia Y nos lo da de ejemplo Incluso Desde el inicio De la creación Él creaba algo Se detenía Y veía Que era bueno Volvía a crear algo Y que pasaba Se detenía Y lo veía Y decía Que era bueno Todo lo que hacía Lo hacía bueno En gran manera Nosotros debemos imitar Esa excelencia De nuestro Padre Celestial Esa excelencia De nuestro Señor Jesucristo Todo lo que hacían Era excelente Es por eso Que nos da ese ejemplo De que nosotros Lo podamos hacer Si nosotros Hacemos las cosas Con excelencia Vamos a salir Bendecidos En el nombre de Jesús En todo lo que emprendamos En el área secular Por ejemplo Nosotros sabemos La instrucción De la palabra De Dios Nos dice Que todo lo hagamos De corazón Como para el Señor No como para los hombres Nuestro Pastor Sado también En la oración Del miércoles Si no la has visto Te invito A que la veas Impresionante La unción La unción de Dios Ahí nos decía Que nosotros Teníamos que ser Solícitos Que cada vez Que nos requerirían Estudiéramos ahí Nosotros Prestos para hacer Las cosas que nos piden Que cada vez Que nos soliciten Ahí estemos preparados Así es como Debemos de comportarnos En lo secular Que nosotros Podamos Hacer que las cosas Sucedan En favor De nuestro pueblo De nuestra familia De nuestras generaciones Si nosotros Somos Solícitos Donde estaremos Delante de los reyes Y no estaremos Delante de los De baja condición Nos decía La palabra de Dios Nos decía Esa predicación En la oración De todos unánimes Juntos Nosotros debemos De estar siempre Anticipados Listos Preparados Para cuando venga Esa oportunidad A los hijos de Dios Siempre le vienen Oportunidades Porque Dios Hace lo sobrenatural Él abre puertas Que nadie puede cerrar Pero nosotros Estaremos listos Para recibirla Es como si hubiera Una sequía Y hay dos sembradores El que cree El que reparte El que se mueve El que solicito Prepara la tierra Antes de que llueva El que no tiene fe O la tiene muerta No la prepara Y cuando viene la lluvia ¿Quién creen Que se ha bendecido hermanos? El que la preparó No el que corre En ese momento Que ve que está lloviendo Porque en lo que va A prepararla Tal vez cuando ya La acabó de preparar Acabó de llover Es importante Que nosotros Podamos ser Buenos en esa Área de lo secular Los jóvenes Hacer sus tareas Con excelencia Estudiar para sus exámenes Con esfuerzo Con valentía En sus exposiciones Poner todo en manos De Dios Para que Él pueda hacer Que las cosas sucedan A nuestro favor En la salud Debemos de seguir Las instrucciones De los doctores En una ocasión Nuestro pastor Nos compartía Que había una persona Que pidió oración Porque tenía diabetes Y con mucho cariño Y con mucho gusto Se ora por ellos Pero después observó Que traía una bolsa De dulces Grande Lo que si no le podemos Reclamar a la hermana Es de que repartía Le daba dulces A los demás Pero en la bolsa Le sobraron muchísimos Y se acabó todos Debemos de cuidar Nuestra salud Si queremos repartir Esa heredad Que Dios nos está mandando Enseñarle A nuestros hijos Comer bien Comer sano Hacer ejercicio En el área Tal vez de la salud ¿Verdad? Seguir Esas instrucciones De los doctores En lo familiar Hermanos Yo te puedo dar El testimonio Con la mujer Que ahora estoy casado Antes de conocer De Cristo Nos casamos Por primera vez Y nos divorciamos ¿Por qué? Porque no hacía yo Mi parte Dios ya había Hecho su parte Me había puesto A la ayuda idónea Y yo no la veía Estaba lleno De egoísmo De argumentos De pleitos De contiendas Después de siete años Nos volvimos a casar Gracias a Dios Empezamos a conocer De Dios Empezamos a hacer Nuestra parte Y hoy te puedo decir Yo vengo De unas generaciones De divorcios Un patrón Un patrón De divorcios Mis abuelos Mis padres Mis hermanos Divorciados Yo ya estaba Divorciado Cuando entró Poderosamente Dios A mi vida Y me enseñó A hacer mi parte Porque él ya había Hecho la suya Me había dado A la mejor mujer A mi ayuda idónea Fue cuando empezamos A ver la gloria De Dios Porque tenemos Que hacer nuestra parte Y yo sé Que la heredad Que le voy a entregar A mis hijas A mis nietos Y a mis bisnietos Es que nunca habrá Divorcios En mi vida En mis generaciones Y tal vez así En las tuyas Dale un aplauso Al Señor Tal vez Gloria a Dios Tal vez tú estás Pasando un problema En alguna de estas áreas Hermano Dios está contigo Dios está con nosotros Y Dios es bueno Nos está preparando Para las batallas Él quiere bendecirnos En camino extremo Siempre se nos enseña Hermanos Y se nos habla Del que bendice Pero también se nos enseña Que hagamos nuestra parte Para poder recibir La bendición En otros lugares Solamente te podrán enseñar Que Dios te bendice Y si solamente Dependiera de Dios Y nada de nosotros Tal vez podría ser En un momento dado Injusto O te desanimas O tal vez te decepcionas Porque dices A mi hermano Ya le dieron Y a mí no A mi hermana Ya la sanaron Y a mí no Es importante saber Que nosotros Tenemos que hacer Nuestra parte Y yo le doy La gloria a Dios Porque aquí en camino extremo Nuestros pastores Siempre se preocupan Para que nosotros Podamos tener Ese alimento Para poder hacer Nuestra parte Y para poder repartir Por heredad Aquellas promesas Que Dios ya nos había Hecho desde hace Mucho tiempo Quien dice amén Vamos a anotar Vamos a anotar El último punto Por favor El punto número 3 Y el punto número 3 Dice Cuidar De hacer Conforme a toda la ley Cuidar de hacer Conforme a toda la ley Alejandro Vamos a leer El versículo 7 Alejandro Solamente Esfuérzate Y sé muy valiente Para cuidar de hacer Conforme a toda la ley Que mi siervo Moisés te mandó No te apartes de ella Ni a diestra Ni a siniestra Para que seas Prosperado En todas las cosas Que emprendas Para que seamos Prosperado En todo lo que Emprendamos En todo En cualquier área De nuestra vida Es importante Que nosotros Veamos Que aquí nos vuelve A dar una instrucción Algo que nosotros Tenemos que hacer Algo que nos toca A nosotros Nuestra parte Pero ahora Nos está dando Una instrucción En lo espiritual Porque nos habló Que hagamos Conforme a todo Lo que está escrito En el libro de la ley Cuando tú y yo Creemos Y somos convencidos Por el Espíritu Santo Que la Biblia Es la palabra de Dios Ahí podemos Reconocer Las instrucciones Que nos da Nos dan repetidas Ocasiones La instrucción De que oremos De que leamos La palabra de Dios De que sirvamos Toda la ley Se engloba En esos dos mandamientos Amar a Dios Y amar a tu prójimo Si amas a Dios Y amas a tu prójimo Sirves En la congregación Es la manera Más hermosa De demostrarle a Dios Que lo amas Y con la obediencia Pero también Cuando sirves Ahí es cuando Tienes un agradecimiento De todo lo que Ha hecho por ti En tu vida Y aparte El amor al prójimo Cuando tú le sirves A alguien Y lo haces Con el amor Que Dios nos ha enseñado Solamente Debemos que Esforzarnos Y ser valientes Dios hace su parte Nosotros tenemos Que hacer la nuestra Tenemos que esforzarnos Para aprovechar Ese camino vivo Ese camino nuevo Que nos abrió El Señor Jesucristo Sería una verdadera locura Un verdadero desperdicio No entrar todos los días A su presencia Ahí donde nosotros Tenemos todas las batallas Aseguradas Donde Dios nos da La gloria Nos da un triunfo Tras triunfo Tendríamos que entrar Esforzadamente Y valientemente A la presencia de Dios Todos los días Que tú te puedas esforzar Para tener una vida Devocional Para que tú puedas Orar y leer la palabra Todos los días Y si alguna característica Tiene camino extremo Es que tiene La gracia de Dios Derramada sobre su pueblo Porque aquí Oramos Y leemos De continuo La palabra de Dios Dale un aplauso Al Señor Tenemos que ser valientes Para consagrar Nuestra vida a Él Orar Pero también estar En santidad Para eso se necesita Valentía Nuestros jóvenes Acaban de ir A un campamento Regresaron llenos Del Espíritu Santo Y tienen que estar llenos Todos los días El campamento Por sí solo No va a ser ese milagro Ellos con lo que aprendieron Y con lo que trajeron Llenos del Espíritu Santo Van a ser bendecidos Tienen que esforzarse Todos los días Ser valientes Para que cuando se le presenten Esos tiempos peligrosos Huir de la tentación Eso se necesita Valentía Tenemos nosotros Que resaltar Algo muy importante Que también nos Había dicho Nuestro pastor En la semana En la oración De todos unánimes Juntos Esta semana Es una semana Muy especial Hermanos Tenemos que darle La gloria A Dios Tenemos que exaltarlo Tenemos que adorarlo ¿Por qué? Porque hoy se van a empezar A dar esos regalos Para todos esos esforzados Y valientes Que han leído La palabra de Dios Sin interrupción Que ya llegaron A su meta De 180 Que ya llegaron A su meta De 360 Y se estremece La piel Cuando nos dijo Nuestro pastor No son decenas ¿Verdad? Ni son cientos ¿Cuántos dijo que eran? Miles hermano Miles Y qué bendición Que tengamos Esos regalos Y gracias a Dios Por la vida De nuestros pastores Pero ellos nos han enseñado Algo que veamos Más allá Hermanos El pueblo De camino extremo Te puedes Dimensionar Cuánta sabiduría Tiene de parte de Dios Por leer la palabra de Dios Nuestros niños Ahora con ese Devocional de niños Imagínate Qué bendición Qué bendición Va a venir Le voy a pedir A mi hermano De la alabanza Si me puede apoyar Por favor Nosotros Debemos de cuidar De hacer Conforme a A toda la Biblia A toda la ley A la palabra de Dios Algo de lo que nos pide Siempre como habíamos comentado Es orar Tenemos que orar Y aquí en camino extremo Nos enseñan a orar Siempre Están las condiciones Propicias Para que nosotros Oremos Cuando nosotros Desde la mañana Podemos entrar A todos unánimes Juntos Hermano Hay dos maneras En la que podemos entrar Dice nuestro pastor Sadot Señor Entra a mi corazón Entra a mi familia Entra a mi casa Y también Le pide al Señor Entra a la casa De mi hermano De mi hermana Que está orando En este momento Hermanos Si nosotros no oramos Si solamente estamos Escuchando La presencia de Dios Solamente entrará A la casa De nuestro pastor Sadot Y los que oren No te quedes callado Ora en la presencia De Dios Y vas a ser bendecido Y vas a ser prosperado En todo lo que emprendas Porque Dios Estará con nosotros En la oración De clama a mi Gracias a Dios No se cumplió El propósito Que tenía la pandemia Para nuestra vida Para camino extremo Quería deshacer La obra de Dios Y en camino extremo Hasta se extendió Y una oración Que todos los miércoles De 8 a 9 Nos unimos Y nos da respuestas Maravillosas De milagros tremendos Otra oportunidad Que tenemos de orar Como nos dice La palabra de Dios En las veladas De oración A veces El enemigo Nos ataca Con argumentos O por medio De nuestras debilidades Y nos puede poner En la mente Un argumento Estoy cansado O a veces Nos distrae Con otras cosas Y no entramos A la velada La velada No es para que Nos cansemos más Dice la palabra De Dios Vengan a mi Todos los que están Cargados Cansados Trabajados Yo los haré Descansar Que tú puedas Entrar a la velada De oración Y que veniste Cansado De un día De trabajo Que también Es bendición Porque Dios Nos dio ese trabajo Y que salgas De la velada Descansado En el Señor Que salgas Con gozo Por haber intercedido Por el pueblo De camino extremo Por las necesidades Por tu país Es una gran bendición Poder hacer Conforme a la ley Orar La palabra de Dios Nos dice Orar sin cesar La célula De la semana pasada También nos instruía En eso Orar y velar ¿Para qué? Para no caer En tentación Son muchas bendiciones Las que tenemos Si obedecemos La palabra De Dios Leer Su palabra A la hora De leer También Lo unamos Con una oración Hacer nuestro Devolucional Electrónico Otra tremenda Bendición Donde derrama Donde derrama Su gracia Nuestro Señor En el pueblo De camino extremo Que hermoso es Conocer sus promesas Adoptarlas Que hermoso es Que nosotros Podamos Por medio de la lectura De la palabra de Dios Saber que es lo que le agrada Y hacerlo Salir con sabiduría Para ser certeros En todas nuestras decisiones Porque el mayor consejero Es el que nos da La dirección Nos da la respuesta Cómo resolver Alguna situación Cuando nosotros Estamos en la célula Cuando estamos En la reunión De niños Los jóvenes Los adolescentes Más que vencedores Las reuniones generales Hermanos El que tú estés aquí Pasó por una decisión Si venías O no venías Yo estoy seguro Que saldrás Bendecido Por la palabra De Dios Por la presencia De Dios Venir a escuchar La palabra de Dios Siempre va a traer Bendición para nuestras vidas Servir hermanos Nos dice también La palabra de Dios Que hagamos conforme A su palabra Que sirvamos Si de gracia Recibimos hermanos De gracia Tenemos que dar también Uno de los ministerios De nuestro Señor Jesucristo Cuando anduvo Aquí en la tierra Fue sanar Un ministerio Es servir Y Él sanaba Y en ese pasaje Bíblico De la mujer De flujo Se puede concretar Lo que hoy Dios tiene En la palabra De Dios Para nosotros Él hizo Lo sobrenatural Él la sanó Pero ella Hizo lo natural Escuchó Que estaba pasando Por ahí Se acercó Hizo el esfuerzo De meterse Entre tanta gente Y tocó El borde De su manto Seamos esforzados Y valientes Porque la conquista La tenemos Gracias a Él Y gracias a su presencia Quien dice amén Cuando tenemos fe En la palabra de Dios Hermanos Es fácil obedecerlo Porque creemos Porque sabemos Que el que nos está Dando la instrucción Es nuestro Padre Celestial Y no nos pesa Porque sabemos Que no es gravoso Y cuando nosotros Obedecemos Por fe Vemos la gloria De Dios En nuestra vida Vemos la gloria De Dios En nuestra vida La fe Es el fruto Del Espíritu Santo Es una de sus Nueve características Como la vamos A obtener Orando Todos los días Teniendo una comunión Con el Espíritu Santo Y pedirle Señor Lléname de tu Espíritu Santo Pero también Es un regalo Es un don de Dios La fe Dice la palabra de Dios Que nosotros No estamos salvos Por nosotros mismos Sino por la gracia Por el regalo De Dios Es importante Siempre Alimentar Nuestra fe En una ocasión Una persona Me dijo Pero como le hago Porque yo no creo Y Dios Puso palabras En mi boca Lo único que le dije Es Lee la palabra De Dios Platica con Él Todos los días Esos son los lugares Propicios Para que pueda Existir una fe O para que pueda Aumentar nuestra fe Y crezcamos Espiritualmente ¿Quién dice amén? Yo te voy a pedir Que cierres tus apuntes Y que podamos Orar al Señor Y pedirle Con todo nuestro corazón Que nos ayude A ser esforzados Hazme un favor Hazme un favor más Pongámonos de pie Pongámonos de pie Y abre tu corazón No te distraigas Platica con Él Una voz audible Lo suficientemente Para que Él te escuche Y no te puedas Distraer Si tú te distraes Tal vez no recibas Esa bendición Porque estás pensando En otra cosa Pon este tiempo En las manos Del Señor Y cree en todo Tu corazón Que serás bendecido Vamos a orar Bendito Padre Señor Hoy te damos Gracias En el nombre De Jesús Por el mensaje De tu palabra Señor Tal vez yo venía Desesperado Tal vez llevaba Algunos días De insomnio Tal vez tenía Algunas dudas Señor Tal vez me preguntaba Señor Donde estabas Tú O si ibas a intervenir En esta batalla Que estoy presentando En este momento Pero hoy me doy cuenta Por medio de tu palabra Que siempre has estado Ahí Señor Siempre has estado Conmigo Porque así como Estuviste con Moisés Y con Josué Hoy estás conmigo Señor Y hoy he aprendido Señor Que nada Ni nadie Me podrá hacer frente Todos los días De mi vida No me prometes Que no voy a tener Problemas Ni adversidades Pero si me prometes Que Tú vas a ir Conmigo Señor Y que nunca me dejarás Y nunca me desampararás Señor Y esa es una Tremenda bendición Señor Y por eso hoy Levanto mis manos Señor En agradecimiento Señor Y en rendición A Ti En decirte Gracias Señor Por Tu bendición Gracias por Tu misericordia Por Tu poder Y por Tu amor Hoy me has enseñado Señor Lo que es lo sobrenatural Lo que Tú haces Señor Lo que yo no puedo hacer Pero también me has enseñar Algo muy importante Algo muy importante Señor De una manera sobrenatural Señor Esforzado Amén Amén Y amén Dale un aplauso al Señor Si Tú estás contento Gracias Señor Y amén Si tú haces Damn Gracias Señor Yame Amén Dios Amén 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 Amén